Música Hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal Yola Postres y Mas Espero que todos se encuentren muy bien En esta ocasión les traigo este delicioso pan de lechera y plátano Sin batidora, super fácil de preparar Y les empiezo a listar los ingredientes que vamos a llevar Vamos a llevar 4 plátanos 2 tazas de harina 1 leche condensada Vainilla 1 taza de nuez 1 cucharadita de canela 2 huevos 1 cucharada de royal 1 cuarto de cucharada de baking soda Y una barrita de mantequilla Siendo 113 gramos o 1 taza Ok Derretida, ahorita la vamos a poner a derretir Así que pues aquí tenemos los ingredientes muchachas Y muchachos, los ingredientes para hacer este delicioso pan de lechera y plátano No vamos a usar batidora en esta ocasión Y les va a encantar, va a quedar super delicioso Y así que lo primero que vamos a hacer chicas Vamos a pasar 2 tazas de harina por un colador Ok 2 tazas de harina No, así apachurrada no Así Ahí va una Y acá estoy sirviendo la otra Y empezamos con los ingredientes secos chicas Ok Ahorita vamos a empezar Aquí está 2 tazas, miren Exactitas Y aquí en estas 2 tazas que tenemos de harina Vamos a poner nuestra cucharadita de royal Nuestro cuarto de baking soda Aquí Ahí está Y ahora sí vamos a colar Vamos a tamizar Tamizar Pasar la harina por un colador Para que nuestro pan quede Más suavecito Más esponjadito Y Super riquísimo chicas Muy fácil de preparar Quise hacerles este pan Porque no lleva batidora No está que Ay no, no tengo batidora No, yo la no tengo batidora para hacerlo Así que Ahora vamos a poner nuestros plátanos aquí Ok a batir nuestros 2 grados, aquí y se los vamos a poner aquí a nuestro plátano miren, ahí está nuestro plátano con el huevo ya está listo lo voy a dejar 5 minutos que repose en lo que voy a derretir mi mantequilla yo voy a usar este muchachos le pueden poner papel, pergamino, papel de este que es para las galletas para que no se les pegue no se les pegue, pero si no tienen hacen esto que yo estoy haciendo vamos a harinar muy bien le ponen mantequilla y harina y así queda ahora le vamos a poner la leche condensada la lechera vamos a usar una de estas, miren, de 396 gramos y se la vamos a poner aquí al plátano con la espátula vamos a a sacar todo muy bien y miren chicas que fácil es esto de revolver no necesitan tanto, ok déjenme voy a usar el una cucharadita de vainilla ahí está y yo le voy a poner poquita canela no hombre muchachos ni saben como huele esto de delicioso miren, ahora si vamos a revolver muy bien vamos a ponerle la mantequilla derretida y vamos a revolver nuestra harina y le ponemos todo lo líquido aquí adentro a la harina, ok todo, todo y ahora si vamos a revolver muy bien con un batidor de estos de globo vamos a revolver miren chicas no necesitamos batidora para hacer este delicioso pan de lechera con plátano miren y para que nos quede más rico chicas más delicioso le vamos a poner unas nueces le vamos a poner media con media tacita de nueces y le voy a poner media cucharadita de harina lo he hecho a mi a mi mezcla los nueces no se vayan hasta el fondo y queden bien repartidos en todo el pan miren miren, miren así media cucharadita nada más para que nos quede más rico le echamos media tacita de nueces ay no, 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 no huele no tienen una idea chicas de verdad 350 mi horno ya está avisándome que ya está precalentado ya está lista la mezcla miren, así les va a quedar de este delicioso pan pan de lechera con plátano ahora sí vamos a agarrar nuestro molde aquí vamos a poner nuestro molde aquí y vamos a poner nuestra mezcla no hombre huele bien rico chicas esto riquísimo miren ahí está listo lo llevamos al horno 350 Fahrenheit por una hora ya volvemos para mostrar cómo quedó miren chicas en mi horno se llevó una hora 15 minutos pero depende cada horno vamos a ver cómo quedó chicas pues este fue el resultado final de nuestro pan de lechera con plátano espero que se animen a prepararlo miren qué bonito quedó suscríbanse al canal toquen la campanita para que youtube les notifique cuando yo subo nuevo video vamos a partirlo para ver cómo quedó está calientito miren qué rico está caliente está caliente muchachos así que así va a quedarnos lo vamos a dejar así que se enfríe chicas vamos a probar nuestro pan de leche condensada miren huele a plátano canela vainilla chicas 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 chicas